¡Primer round! Comenzó Un buen cross Un buen aperto Un buen boleado Bien Buen combate Tratando de poner orden el Chapulín El Chapulín Salas Muy bueno Muy bueno Muy bueno Parejo Qué buena mano Cross de derecha Cross de izquierda Excelente Hace solamente unas semanas Genial Domina el combate A ver quién Saca primero Chapulín con el ya por delante Claro Muy bien Muy bien Muy bien Tijuana está en casa Y se atrapa a su gente Tocino es su rival Esano de Alberto del Río De San Luis Potosí Buena guardia Buen round Excelente 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 Gancho de izquierda Gancho de derecha Es correcto un peleador que comenzó su andar en el deporte Primero en el atletismo Corriendo de medio fondo para arriba Pero se enamoró del boxeo Desde los ocho años Aquí está Invicto en su andar profesional ya Eso Y en plan cazador Un buen round Mira dices que arrancó en atletismo Y ahí de la mano de Mario El esposo de Jackie Nava Ellos tenían el gimnasio ahí En el polideportivo Muy bien Ajá Viste y campo ahí Wow Excelente Ahora vivo vivo Cuidado violento Cuidado violento Quizá Que se había terminado el asalto Que daban 10 segundos Y aquí la campana Los va a separar Segundo round Comenzó Bueno Vamos con el asalto número 12 Esta pelea estelar Chapulín Salas contra El violonito Hernández Ahora Chapulín metiendo presión Como tuvo el primero Un buen boleado Para el Chapulín Salas 10 a 9 Poniendo orden dentro del ensuado Buen combate Manejando bien con ese jab de mano derecha Y bueno Terminando sus combinaciones Algunas de ellas Con ese misil de mano izquierda Ajá Muy bueno Muy bueno Oh Metiendo una nueva velocidad Ahí el Chapulín Parejo En problemas por allí Qué buena mano Hernández Y si tratando de recuperarse De ese golpe A las zonas blandas Croce de izquierda No fue precisamente al hígado Fue más bien A la boca Del estómago Le saca el aire No contaba con su astucia Y le sacarle el aire Ahí al violento Domina el combate Claro Metiendo presión Todo el tiempo Caminándole al frente Muy bien El Chapulín Excelente Esperando Su momento Llaveando bastante Finteando bastante Sobre todo Para estar activo siempre Y limitando La ofensiva enemiga también Buena guardia Buen rango Le piden que Repita esa Excelente Esa mano Y es bueno También Con ese Jump de mano derecha Gancho de izquierda Gancho de derecha Chapintas Hace también El Chapulín Ahí el recto De mano izquierda Atacándolo En combinación De tres No domina Que cambia los niveles Eso Está bien Un buen combate Un buen round Alcanzó a aguantar El vendaval Al menos hasta ahora El violento Hernández Se Se vio en un momento Apremiante Excelente Y la campana Tercer round Comenzó Un buen round 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 Mucha presión Por parte del Chapulín Precisión También buen timing Buen combate Hasta ahora Rosando la perfección Lo mostrado por el peleador Tijuanaense Sobre un potosino Que está Agazapado Que limita mucho Su ofensiva Y que ya se vio Bueno pues En inferioridad Desde el asalto Anterior Muy bueno Han golpeado En las zonas Un golpe de poder Ha ido subiendo el nivel Poco a poco El Chapulín Por eso decíamos No se desespera Pero si ha ido colocando De a poquito Mejores Golpes Siendo más contundente Mantiene de más distancia Mira A esta distancia No lo encuentra Parejo El violento No alcanza Su rival allí Pero buena mano Correcto Si vean Lo hace fallar muchísimo Cross derecha Diferencia técnica Cross izquierda En velocidad En estatura En el alcance Excelente Genial Si Domina el combate Bien Y lo conectaba Con potencia A las zonas blandas Suelta a la derecha Con todo Por ahí El violento Muy bien A ver si Excelente Iba de pesca Ese es el reto Finalmente Renato Andrés Si puede noquear O no El Chapulín Salas Es claro Favorito Para llevarse la victoria Pero Evidentemente Es un Buen aguarda Que aguanta muchísimo Que ha recorrido Ya largas distancias Pero noquearlo Sería un buen Statement Para el Chapulín Salas Claro Buen ram Excelente Apercate Gancho de izquierda Gancho de izquierda Recto Recto Lo domina El control La domina Del Chapulín Eso Está viendo Un buen Compate Un buen Round Muy bien Excelente Y se va a venir El final Del round Cuarto round Comenzó Un buen El Chapulín Y el Violento Un buen Apercate Y de nueva Cuenta del dominio En las tarjetas Para Chapulín Salas 30 a 27 Le está costando Trabajo También Acorralarlo Buen combate Buena condición Hasta ahora Por parte Del Violento Hernández Si sigue Se ve cómodo Boxeando El Chapulín Que combina De nuevo arriba Golpes esporádicos Que caen Por parte Del Violento Hernández Pero Sigue en control De las acciones Luciendo muy bien El Chapulín Con apenas 21 añitos Si E incluso A veces Deja que Tire un poquito El Violento Hernández Para poder El contragolpear Aprovechando Su velocidad Y mejor Boxeo De buena mano Croce de izquierda Croce de izquierda Excelente Genial Domina el combate Muy bien Pocos recursos Ofensivos Del Violento Excelente Y complicado Para él Buena guardia Un poco Lo que ha ofrecido El Potosino Que sigue ahí Recibiendo castigo Un puerto Excelente Aperta Gancho de izquierda Gancho de derecha La domina Gancho de izquierda Gancho de izquierda Gancho de izquierda Su mejor golpe El Violento Hernández Eso Está bien Un momento Para ti Un buen Vao Venenoso Ese de parte Del Chapulín Pero Hablábamos De que este muchacho Aguanta Y mucho Excelente Excelente Quinto round Comenzó Y estamos con ustedes Con uno más De Tijuana Un buen cross Un buen aperto Un buen boleado Monólogo Ofensivo Por parte Del Chapulín Diez nueve Cuarenta Treinta y seis Casi sería Del ring El Violento Hernández Hacia el final Del raro anterior Pero fue porque Se fue de bruces Evitó El Chapulín El embate Y ahí Casi Cae a la primera fila Un buen Un buen Un buen Un buen Un buen A ver El asalto pasado Quizás exacto Intentaba algo Pero Hernández Pero Que va Es el Chapulín El que tiene el control Al final Cerró Maldí Conectó golpes De contundencia Cuando lo intentó Hernández Y eso le da Un aviso De que El tomar riesgo Bueno Que buena mano Va a ser peligroso Puede ser campeón En velocidad También el Chapulín Le ha tenido Le ha mostrado Fundamentos técnicos Excelentes Hasta ahora Para el Chapulín Excelente Genial Es correcto Sparring Más conocido De La leyenda Jackie Nava Este Chapulín Salas Hasta ahora Bien Muy bien Bien como se cierra En la guardia Y aguanta Hernández Excelente En batida Ahora Si consigue Meter un upper Para abrir Esa guardia El Chapulín Salas Lo que sí veo Es que a veces Empieza a desesperarse Ya Buena guardia Hernández Hernández Buen trabajo Excelente upper Gancho izquierda Gancho derecha El es violento Le gritan Dele Violento Meta presión Inténtelo Le metió A la derecha Eso Está bien Un buen papá Pero con cuatro golpes Que conectes Un buen round En el asalto No Ni te acercas A un rival Con muchísima más Actividad Y puntería Como lo es El Chapulín Muy bien Excelente Ahí está La respuesta De violento Pero Chispazos Y hasta ahí Sexto round Comenzó Bueno Aquí venimos Para El sexto Un buen round La pelea Un buen Apertar Un buen Buen boleado Está la tarjeta De Chava 50-45 Bien Es correcto Un segundo lado La pelea Veo que se está animando Un poquito más El violento Hernández Y eso le va a venir Mejor al pleito Porque Va a permitir Que el Chapulín Ajá Bueno pues También empiece A tirar Con mayor solidez Que vea algunos espacios Muy bueno Muy bueno Igualmente No Si es alto Para esa división El Chapulín Y alto Alto Correcto Divino tesoro Todavía Alejó 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 Alejo Alejó Alejó El violento Hernández Está buena mano Ahí le estaban pidiendo el upper El Chapu Cross de derecha Cross de izquierda Excelente Peñal Pero por eso Toma el riesgo de ir al frente Claro De esto se trata esto Otra vez La mano izquierda movía a la humanidad Muy bien Y fue a pura velocidad Quizá no fue ni el mejor golpe del Chapu Pero si fue el más veloz Y ahí agarró mal parado a Florentino Buena guardia Lo estaba esperando con esa derecha Pero ya le había venido Había venir Excelente Aperta Doble yape y recta Hasta la izquierda Lo que decíamos Está arriesgando un poquito más el violento Pero ello evidentemente le abre espacios Que puede aprovechar el Chapu Salas Lo domina La domina Está abriendo un buen copate Un buen rap Y todo el tiempo en movimiento Del lado del Chapulín Muy activo Mira Con una preparación física tremenda Excelente Termina uno más Séptimo round Comenzó Bueno Un buen tross Séptimo round De esta pelea Un buen boleado 10 a 8 Después de esa caída En el asalto anterior Un abrazo también hasta territorio uruguayo Para María Noel Comunales Le mandan saludos a la reina A Ceci Ajá Muy bueno Muy bueno Llevó a la lona A su rival Quizá no Con un golpe contundente Lo agarraba En retroceso Y por ahí lo desbalanceaba Pero bueno Ya Derribando al rival Sigue manteniendo el control De las acciones Él marca el ritmo De la pelea Qué buena mano Crossley Cross de izquierda Excelente Genial Domina el combate Claro Muy bien Excelente Oh Qué relampagante Combinación Todas entraron En el destino Ajá Buena guardia Bueno vamos Constante movimiento Excelente Aperc Vamos en un combate En la división Del peso Supergallo Gancho de izquierda A 122 libras Usted conoce Usted sabe Gancho de derecha Quien es El monstruo En esa división La domina Parece que está tocado Por allí La domina El violento Sí o no Con el upper Con el upper Un buen round Un buen round Una muy buena preparación Física La condición Que tiene Octavo round Comenzó Aquí está El octavo Salto Un buen cross 10 a 9 De nueva cuenta Para el Chapu Salas 70-62 Buen voleado Ahí se anima Con un volado De mano derecha El violento Potosino Bien Buen combate Ahí sigue Ahí sigue Metiéndole presión El Chapulín Buenos golpes Sí está buscando Eso Está buscando Terminar la pelea Muy bueno Antes del tiempo Sabe que el rival Aguanta Muy bueno Pero sí se ve Que el muchacho La presión Que mete Es para ello Tremendo volado Con malisísimas Intenciones Valejo Qué buena mano Donde el Chapu Ahí metiendo buena La mano izquierda Cross de derecha Cross de izquierda Excelente Gran condición física Del Chapu Genial Me dice Párate Y no Muy bien Excelente Y va a rifárselo Al violento Ese Depárate Y hace Desinspección Pero Al menos Buena guardia A la pelea A la pelea Y si lo intenta Lo intenta Pero también Ahí se puede Entrar Excelente Ape Al pleito De cabina Telefónica Gancho Gancho de izquierda Gancho de derecha Gancho de derecha Y en la esquina del Chapulín Me le dice Que vaya al frente Eso Está viendo Un buen Compatir Un buen round Le piden El volado De mano derecha Ahí a El violento Vuelve A conectarlo Lo asimila Bien el Chapu Se va a acabar Este round Wow Excelente No penorreau Comenzó Bueno Un buen cross La penúltima Un buen aperta Un buen boleado Es correcto Diez para Salas Nueve para Hernández Buen combate Que le dice A ver Párate mi hermano Vamos a brindarnos Unos instantes Al menos Muy bueno Muy bueno Respaldado por una buena condición física Oh muy bueno Muy bueno Y además muy bien con el ABC del boxeo Lo básico La técnica Utilizar el jab para abrir camino para las combinaciones Parejo Moverse Fintear Que buena mano Tremendo Tremendo ese ojo A ver si lo puso en malas condiciones Pero no Olvídate Sigue siendo peligroso El violento Hernández Cruz de izquierda Totalmente Olvídate Si está arriesgando Domino el combate No se vuelve loco Ahí en Salas Le dice que sigan peleando Muy bien Luce complicado Que lo pueda noquear En esta pelea estelar Ajá Es correcto Buena guardia Está como bien plantado Para lanzar ese golpe de poder Si no es esto Esto Moviéndose Y ahí va Buena Excelente Aperta Es posible Tienen problemas para ellos Exacto Siento que en algún momento lo intentó Pero después cuando vieja aguantó Todos los cañonazos Dijo mejor vamos a boxearlo Seguimos dando cátedra de boxeo Y no arriesgamos de más En algún momento le conectó Ese volado de mano derecha Al violenta 30 segundos Un buen round Muy bien Bueno no va a poder noquearlo Excelente Décimo round Comenzó Muy bien Un buen cross Es correcto Un buen pesado Décimo 90-80 Un buen boleado Sí Y en el peso ligero Yerbonta en este momento también Buen combate Está difícil Uh Una combinación relampagueante También conectaba a los suyos Vamos con todo Aguanta garganta Que hay guerra Ajá Para que usted no se duerma Esto no ha terminado Muy bueno Muy bueno Bueno Sigue intentándolo El chapulín En el pasado también fue contundente Hasta el final ¿Parejo? ¿Parejo? Y sigue de pie Parejo Y sigue de pie el violento Pero a qué costo ¿No? Recibiendo muchísimo castigo Qué buena mano Cross de Dicca Cross de Dicca Cross de Dicca Y Juana Tijuana Sigue Excelente Dicando el público Genial Dominio ¿Cómo aguanta castigo Este violento Hernández Florentino Pérez Hernández Un tractorcito Claro Y por esencia No lo han podido noquear Excelente Pero en esta ocasión Si se va bien golpeado Buena guardia Último minuto Buen ram Excelente Y estaba otra vez Mastigando a las zonas blandas Gancho de izquierda Gancho de derecha Y qué condición para este muchacho El Chapulín Salas Lo domina Muy bien la verdad La domina No hubo knockout Pero sí fue una victoria contundente Va a ser una victoria contundente Sí A menos que el violento Diga lo contrario En estos últimos instantes Está viendo un buen combate Una victoria fácil Y va a tener un Chapulín Pero por su buen boxeo Fácil pero por su buen boxeo Desplegado el día de hoy Siendo el protagonista principal Y demostrando que es un muchacho Con muchísimo futuro Mucho talento para él Y viene la campana Para terminar No va a tener problemas En ganar Vía las tarjetas Todos y colegios Un fuerte aplauso Para estos campeones De la noche Luego de 10 increíbles Y fabulosos rounds Vamos a la decisión De los jueces Ladies and gentlemen After 10 tremendous rounds Here we go to the score cards Los tres jueces Los tres jueces Francisco Pacheco Abraham Pacheco E Hipólito Pérez Anotaron la misma puntuación 100 a 89 A favor del vencedor Por decisión unánime To the winner By unanimous decision El Chapulín de Tijuana José Manuel Zara Sin problemas Como ya les habíamos comentado Amplia decisión Igualada a las tres tarjetas De los jueces aquí en Tijuana Para la victoria De el Chapulín Salas